Mira, una M de Mari. Es que con esta asignatura pendiente van a poner mi nombre aquí. Y la A. Hostia, una H, ¿no? Y a ver, una E, no. Tío, era una R y una I, pero ¿a quién se lo tengo que decir? Corta. Hola a todo el mundo. Aquí comienza Asignatura Pendiente. ¿Qué tal estás? ¿Cómo llevas el mes de julio? Con calor, ¿verdad? Normal. Pero no te quejes que mira a mí cómo me tienen grabando en pleno sol. Pero hago esto hasta a la vuelta de la esquina, no te preocupes. Te va a hacer más calor ahora. ¿Te has fijado que el episodio anterior lo grabamos en el mirador de Altea y hoy estamos en el Palacio de Altamira de Elce? ¿Te pensarás qué es? Porque el programa mola mogollón y hacemos cosas chulas. Pues no. Es para compensar el ridículo que hice bajando las escaleras imaginarias. Así me gusta a mí. Que me tengan contenta para volver a decir bienvenidos y bienvenidas al episodio 11 de Asignatura Pendiente. La convocatoria extraordinaria de la PAU fueron los días 6, 7 y 8 de julio. Hace unos días, vamos. Así que si ves a alguien por la calle hacer esto... ¡Aaaaaaah! Es porque ya la ha terminado. Seguro que esta vez has aprobado. Pero por si acaso, en Asignatura Pendiente vamos a cruzar los dedos. Y vamos a cantar... Padre nuestro en ti creemos. Padre nuestro... Bueno, ya, y si no hubieras estudiado más. Tengo más trabajo para ti. Hacer la preinscripción universitaria en la UMH. Porque vas a estudiar aquí, ¿verdad? Si no, no sabes lo que te perderías. Bueno, no, tú no. Tú mejor no. Sí, eh. La universidad. La UMH. A tope. Que no, que no. Que tú te vayas a otra mejor, ¿vale? Venga. Bueno. Hoy estoy que me salgo. Y voy a elogiar a otra compañera. ¿Qué te parece? ¿Te acuerdas cuando Johanna te prometió que te iba a enseñar el MUDIC por dentro? ¿Verdad que sí? Exacto, en el MUDIC. O sea, ahí. Hoy no vamos a entrar, pero otro día te lo enseñamos en Asignatura Pendiente. Pues la tía se fue el otro día a ver todos los experimentos para poder contártelo con todo lujo de detalles. Venga, va, pónmelo. Experimentemos con Johanna. Te dijimos que un día te lo íbamos a enseñar y aquí os damos. Estamos en el MUDIC, el Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias de la Vega Baja. Este museo tiene un planetario. Un huerto y un jardín científicos. Cuatro salas y un montón de experimentos. Estoy deseando probarlos todos. Venga, vamos para adentro. ¿Se puede? Adelante. Hola, Monse. Hola, buenos días. Bueno, ya estamos en la primera de las salas del MUDIC, que es la sala de la luz. Y vamos a ver si Monse nos explica algunos de los experimentos que hay por aquí. ¿Por cuál podríamos empezar? Pues mira, empezamos por uno del fondo, ¿eh? ¿Cómo funciona la bola de plasma? Pues se basa en la bobina de Tesla. Aquí es una esfera, dentro, eso que vemos rojo es electricidad. Sabemos que la electricidad es movimiento de electrones y los electrones no los podemos ver. Pero, como esta esfera dentro lleva un gas noble, el argón, a través de él podemos ver cómo se aglutinan y sus destellos. Vamos a poner la mano. ¿Para dónde van? ¿Para nuestra mano? ¿Por qué? Porque nuestra mano, concretamente nuestro cuerpo, es muy buen conductor de electricidad. Casi un 80% es agua. Vamos a comprobarlo. Tenemos un tubo de neón, otro gas noble y si lo pegamos a la esfera vemos que se ilumina. Se ilumina porque al pasar la electricidad buscando mi mano, que es la que sostiene el tubo, pues los guiones de ese gas se iluminan y vemos que pasa la luz. Pero yo ahora voy a poner la mano aquí, en mitad del tubo o incluso más cerca. ¿Por qué se ilumina solamente hasta aquí? Porque la electricidad también es cómoda y va donde más cerca tiene un conductor. Vale, pues podemos ir al siguiente experimento, como por ejemplo este de confundir al cerebro. Tenemos un papel con un dibujo de una estrella, tenemos un boli y tenemos un espejo. Y tengo que rellenar la estrellita por dentro. Con una línea. Con una línea. Es un poco difícil con el micro en la mano izquierda, pero es fácil, se puede hacer. Vale. Vale. Más o menos. ¿Y ahora? Vamos a hacer lo mismo, pero mirando a través del espejo. Vale. Parece fácil, pero no lo ves. Y estoy concentradísima, estoy haciéndolo lo mejor que puedo y lo juro. Sí, sí, sí. ¿Y esto por qué pasa, Monse? El cerebro hace uso de las dos memorias. Está una memoria a corto plazo y otra a largo plazo. La mezcla y entonces podemos ir con el aprendizaje, memoria a largo plazo. O sea que si entrenamos un poquito, cada vez nos va a salir mejor. Pero al principio... Por eso ha habido un momento que he dicho, casi parece que lo tengo. Estamos en una sala diferente, la de María Slodowska, más conocida como Marie Curie. Y yo me he venido directo a Scalectric porque es alucinante. ¿Qué tiene de especial este Scalectric? Bueno, pues le enseñamos a los alumnos el Scalectric. Lo primero que les preguntamos es dónde enchufamos en casa un Scalectric. A la luz, va por electricidad. Bueno, pues les hacemos ver que aquí no está conectado a la electricidad. Está conectado a estas bicicletas, concretamente a las ruedas traseras. En las ruedas traseras hay unas dinamos que son las que transforman la energía que nosotros ponemos al pedalear en las bicicletas en energía eléctrica que es la que mueve los coches. A ver, la verdad es que está súper chulo, pero yo casi que prefiero otro que es menos cansado. Es más generoso con el medio ambiente, pero menos con tus cuádriceps. Que he jugado mucho al billar, que iba a los bares de pueblo. Se nota, se nota. La mesa esta es como la de los bares de pueblo. Bueno, no es igual, pero seguro que funciona. Mira, ¿qué te juegas? A que le doy a cualquier esquina y le doy a la bola amarilla. Una carambola. La suerte del principiante. Ya ves tú. ¿A qué lado quieres que le ve? Bueno. ¿Doble casalera? Dos, pero no habrá tres. En realidad, si movemos la bola... Es mi sitio de colocar la bola para tirar, si no, no me sale. Bueno, obviamente esto tiene truco. Me niego. No, creo. Vale, Montse, es momento de explicarle a la audiencia que no tengo ningún superpoder y en realidad no soy tan buena. Bueno, ¿qué estaba pasando? Efectivamente no es truco. Es una de las propiedades de esta mesa de billar, que en realidad es una elipse, es una mesa elíptica. Y en la elipse hay una de las propiedades que nos dice que si desde un foco lanzamos, en este caso, una bola a cualquier punto de su tangente, pues pasaría necesariamente por el otro foco. Vale, ¿y este bicho del ego tan chulo qué hace? Bueno, esto es un robot que resuelve el cubo de Rubik. Por medio de un algoritmo matemático, lo resuelve si quieres. ¿Es muy rápido? Sí, bastante. Vamos a comprobarlo. Yo creo que desde la pele podemos ganar, ¿eh? ¿Qué tengo que hacer? ¿Lo pongo encima? Ah, vale, ya está, ahí lo coge. ¿Qué esgrafas? K.O. No, lo tenía casi, lo tenía casi, casi. Esto no quedará así. Esto de la ciencia mola mogollón, pero también cansa lo suyo, ¿eh? Menos mal que he encontrado una silla. Uy, pero esto, esto se mueve. ¿Qué me pasa, Montse? ¿Qué es esto? Bueno, porque te has sentado en la silla de pesar astronautas. Es que hemos cambiado de sala, estamos en la sala Charles Darwin ahora. ¿Por qué pasa esto? Es una silla que está suspendida entre una placa de metracrilato y luego que tiene unos muelles. Esos muelles son para que la silla vaya oscilando. Bueno, tú sabes que los astronautas, cuando están en ingravidad, necesitan pesarse porque tienen que controlar su masa muscular. Entonces, ellos no pueden utilizar un peso común. Una báscula normal y corriente. Exacto. Lo que se ha ideado aquí por unos matemáticos y tecnólogos del museo es esta silla. Esta silla se basa en unos movimientos oscilatorios que hacen que con medio de una fórmula va cambiando ahí unas constantes y hacen que podamos ver la masa. Vale, ¿qué es esto? Bueno, pues esto es un armonógrafo. Como su nombre indica, es de armonía y grafografía, dibujo. Bueno, pues es un aparato que dibuja armónicamente por medio de movimiento. Entonces, el movimiento se lo dan estos péndulos. Dos que van, que los movemos unidireccionalmente. Este y este. Y este último le damos un movimiento cónico. Bueno, pues el conjunto de estos movimientos y por medio de un bolígrafo que tenemos arriba y una plataforma donde ponemos un folio, pues nos va a dibujar. Estos son ejemplos, ¿no?, de otros dibujos que ha hecho el armonógrafo. Sí, esto es un profesor de un instituto en Cartagena que nos regaló el armonógrafo y además una serie de dibujos que él... No hay ninguno igual que otro. No, es imposible. Bueno, por lo menos manualmente, utilizándolo manualmente, es imposible que salgan dos iguales porque el movimiento que imprimimos, pues no suele ser el mismo. Oye, pues esto del modic está bastante guay. Lo único que ya, entre experimento y experimento, no sé dónde me he dejado el cuerpo. ¿Dónde vas? Ayúdame a buscar mi cuerpo. ¿Dónde vais? ¡No te vayas! ¡Ca**es! ¡Mi cuerpo! ¿No te parece súper fuerte que cada persona en el mundo tenga una huella dactilar única? No la comparten ni los gemelos, ¿eh? Que ya es decir. Yo creo que debería hacer un... Enfrentados UMH, curiosidades sobre huellas dactilares. ¿Cómo, cuándo y dónde se desarrollan? Durante los seis primeros meses de vida en el vientre de nuestra madre, las líneas de los dedos se forman según la presión que ejercemos sobre lo que nos rodea. ¿Cómo se llama la enfermedad que hace que las personas no tengamos huellas ni en manos ni en pies? Adermatoflicia. Si la tienes, no te pueden identificar, así que imagínate las personas que quieran desbloquear el móvil y ir con la huella. No pueden, las pobrecitas mías. Ardema... ¿Ader... ¿Cómo? Adermato... Adermatoflicia. Si no la tienes, no te pueden identificar, así que imagínate la... ¿No? Si la tienes, si tienes la enfermedad, venga. Además de para identificarnos, ¿qué otra función tienen las huellas dactilares? Nos ayudan a que las cosas se nos adhieran mejor a las manos cuando las cogemos. ¿Crees que la forma de las líneas es igual en hombres y mujeres o diferente? Es diferente, ya que en los hombres predomina la forma de los bucles y en las mujeres la de los arcos. Pero no te vayas a pensar que esto es solo cosa de la humanidad, ¿eh? ¿Sabes qué animal también tiene huellas dactilares? El koala. Mi santo es el 16 de este mes. ¿Me compráis uno, por fa, plis? ¡A la fuente sube! La Oficina de Lenguas de la Universidad Miguel Hernández de Elche hace pública la convocatoria de ayudas para TFM, TFG, tesis doctorales y memorias de investigación en valenciano. El objetivo es estimular la lengua valenciana en el ámbito de la investigación. Así que ya sabes, tienes hasta el 30 de septiembre para inscribirte. Aquí abajo te dejo el enlace. La asignatura pendiente de la semana pasada era reciclar, reutilizar y reducir el consumo de plástico. Y esa ya está superada. Yo el otro día al final me compré esta bolsa de tela tan chula. ¡Mira, mira! Mira qué diseño tan bonito y encima no contamina. Así que ya sabéis. La asignatura pendiente de esta semana es hacer ciencia en casa. Pero no te vayas a flipar creyéndote Newton y quemes la cocina de tu casa. Así que por favor, ve tanteando y mientras cómprate un juego de ciencia para niños y niñas. ¿Vale? A mí el otro día en el Mireu me enseñaron a sacar el ADN de las frutas con sal, alcohol y detergente. Lo que pasa que hoy no te lo voy a explicar porque mi jornada elaborada ha acabado y no me voy a quedar aquí en el sol por ti. Así que lo que puedes hacer es pedirles a tus profes que resierven para los talleres de ADN para el próximo curso. Nos vemos en el próximo episodio. Y yo ahora me voy a darme un bañito. ¿Vale? Bueno, hasta luego. ¡Súbete! 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 Esta vez sí que no me vas a ganar. Esta vez no me vas a ganar. ¿Puedo hacerlo yo? Me pone nerviosa. Tío, es que eres un tramposo. ¿Todo el rato? Bueno, otra vez. La revancha. Mira, mira. Mira qué dibujo me ha hecho. Pero que no estás mirando, tramposo. Es que esto no puede ser. Mira, qué dibujo me ha hecho el armonógrafo. No, no, para. Para, es un tramposo. Está obsesionado.